Mariano, los cambios son muy sencillos para explicarte en un parágrafo. Yo puedo explicarte exactamente cuál es la selectividad de 2017 para que tu hijo sepa lo que tiene que hacer para entrar en medicina en España, en Murcia, en 2017. Yo entiendo perfectamente la selectividad nueva, teniendo en cuenta el gobierno que tenemos hoy en día en España, diferencias entre PP y hoy en día con PP y PSOE y Unidos Podemos, cosas así. En cinco minutos vas a entender exactamente lo que tu hijo tiene que hacer en la nueva selectividad. No hay ningún problema. Mi WhatsApp es 620837894. Si me envía un hola, yo voy a contestar con un parágrafo de 200 palabras con exactamente cuál es la diferencia entre, bueno, exactamente lo que tu hijo tiene que hacer con la selectividad nueva en España, en Murcia, pero soy director del inglés. Soy examinador oficial del inglés. No voy a hablar contigo sobre muchas cosas. Solo la selectividad y la diferencia. 620837894. Ningún problema. Yo voy a explicarte la diferencia de la nueva selectividad en cristiano en pocas palabras. Ok, al grano vamos.